Es cierto, creo que hay muchas voces que lo hacen, hay voces que representan a ciudadanos, además de la mía, hay infinidad de comentarios en las redes sociales, aunque quiera desacreditarse ese hecho, las redes sociales es una realidad. Y si el presidente de la república las cataloga como un instrumento de comunicación muy importante dentro de toda su estrategia, pues yo no veo por qué aquí un secretario venga aquí a ningunearlas, o sea, hay muchas voces que se expresan, no es la única, no es la mía, la única, y yo creo que mientras no haya resultados vamos a estar en nuestro derecho de seguirnos exigiendo. Y tiene que haber de la autoridad entendimiento de que la nuestra es una exigencia por recuperar la paz de las familias, de la ciudadanía en general de León, no es un afán protagónico, nadie tiene ganas de estar hablando de cosas de seguridad, nadie, por lo menos yo no me interesa en lo más mínimo exponerme a hablar de asuntos de seguridad, yo tengo que estar hablando de creación de empleos, de asuntos laborales, de asuntos fiscales, de asuntos que afectan a los empresarios. Estas mesas por sí solas no deberían de existir en un país donde no hubiera violencia, pero bueno.